No es solo un museo, y recortarle fondos no solo le afecta a una obra en proceso. Retirarle 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara impacta negativamente en toda la red universitaria. Al anunciar el Foro Urbano Zapopan 2021 al futuro de las ciudades en América Latina y México, académicos de la UDG se pronunciaron en contra de este recorte que pretende realizar el gobierno del estado para dirigirlos al Hospital Civil Tonalá. La rectora del Centro Universitario de Tlajomulco, Leticia Leal Moya, pidió al gobierno del estado respetar la asignación presupuestal para terminar esta obra, la cual registra un avance del 80%. El Museo de Ciencias Ambientales coadyuvará no solamente a un grupo selecto, sino a toda la red universitaria, a todos los centros universitarios, tanto del área de economía, de las ciencias sociales, de las ciencias de la salud. Y es un espacio interactivo, no es un museo convencional. Este es un museo que abre el espacio para el aprendizaje. Será también un laboratorio para la investigación. Entonces, la comunidad de Tlajomulco apela a las autoridades para terminar con este proyecto. El académico de la UDG, Horacio Urbano, expuso que este foro servirá para visibilizar la importancia de este tipo de proyectos. Es el tipo de proyectos que a nivel latinoamericano tendríamos que impulsar para reactivar, no un museo, no para mover un museo, sino para reactivar todo el dinamismo de una zona urbana y de la gente que vive en ella. Lo que decía la doctora es muy importante porque un proyecto urbano es muy integral. Tiene que ver con el aspecto social, tiene que ver con el aspecto económico, tiene que ver con lo ambiental, tiene que ver con la forma en que nos movemos y en la forma en que construimos el futuro. Horacio Urbano añadió que el problema no debería ser el recurso que le quitaron, sino cómo se logra más recurso para este tipo de proyectos y ampliar su impacto. El Foro Urbano Zapopan 2021 al futuro de las ciudades en América Latina y México es auspiciado por el Centro Universitario de Tlajomulco y se realizará en un formato híbrido en el Conjunto Santander de Artes Escénicas del 23 al 27 de agosto. El contexto urbano en el que se encuentra nuestro centro universitario es un claro ejemplo de una ciudad fragmentada, desvinculada, tanto de su mismo tejido social, así como de los principales centros de trabajo y acceso a servicios. Al auspiciar a Tlajomulco este encuentro en el ámbito urbano, se convierte en un laboratorio urbano en el que los diagnósticos y los estudios generados en el Foro Urbano Zapopan 2021 serán nuestras herramientas de planeación estratégica. Señal informativa, Georgina García Solís.